...y ya la veintia, el primer clasificado son con tres, cuatro... ¡Vamos, go! ...de 50, 8 y 16 con la mañana de Charly García. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Final... ...está en Pamplona y Plotazos. Pamplona, sí que no, ¿qué han dicho? ¿Qué han dicho? ¿Así? de qué ha sido, de qué vamos a pasar con la visita a la mañana se puede hacer una broma la mayoría